Hola chicas, muy buenas tardes, como están el día de hoy? Pues hoy les traigo este bonito maquillaje, espero que os haya sobrado porque ya me volvía a hacer este video porque como ven, algunos de ustedes no lo saben, o a lo mejor se lo saben yo soy rocadolera, roquera y pues me gusta hacer este tipo de videos porque yo amo, pero en verdad amo el color negro, por eso me han mirado por eso me han mirado en algunos videos con ropa negra, porque amo este color sobre todo porque es más que elegante combina con todo el color negro y pues me fascina este color y pues déjenme enseñarles que este bonito maquillaje lo hice especialmente para todas ustedes porque ya, ya me volví a hacer este estilo de maquillaje chicas, espero que les agrade mi maquillaje mi estilo de video, mi estilo de maquillaje y pues en la manera que me expreso porque déjenme decirles yo así hablo no necesito de que de un guion de no sé de algo esta es mi forma de hablar y no necesito de que tengo que decir eso no así como yo hablo así como yo soy o sea, sí para que me vayan conociendo chicas y chicos y pues déjenme decirles que este maquillaje es especialmente para todas ustedes vuelvo a repetir este maquillaje hermoso y bello es gótico espero que les agrade mucho y un saludo para todas y pues nada más que hablar miren a ver que tal les pareció y si eres nuevo por aquí suscríbete a mi canal es totalmente gratis así es que dale muchas manitas arriba puedes compartir mis videos y comentarios muy buenos y te lo agradezco chicas y chicos bueno ya no voy a hablar tanto y vamos a empezar con este bonito y bello video nos vemos hasta la próxima saludos besos y los quiero mucho porque estén bien ok bye 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 no voy a hablar tanto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, así termina este bonito maquillaje. Muchas gracias por ver el video. Bye, bye.